Estamos de regreso con más noticias locales. Gracias por continuar atento a su noticiero Telemundo Utah. María Santiago García es una madre hispana del estado que será deportada a su nativa Guatemala. Ella vive hace 15 años en los Estados Unidos y sus hijos, quienes nacieron acá, no conocen otro país además de los Estados Unidos, ni el país de origen de su madre. Sin embargo, es posible que esta Navidad la pasen en el aeropuerto para conocer el país al que serán deportados. La madre ha aplicado para poder permanecer en el país y esta aplicación podría ser su última oportunidad para quedarse en los Estados Unidos, el país de las oportunidades. Durante la noche de ayer, activistas salieron a las calles en la ciudad de Salt Lake para manifestarse en contra de su deportación y apoyar a la familia en estos momentos tan difíciles. Yo no soy de aquí, pero mis hijos sí y por ellos estoy luchando para el futuro de ellos. Pero Dios tiene la última palabra y sé que acabo de ir a dejar una aplicación para Stay Removant. Y esta semana o la otra es la decisión definitiva. Si tengo que salir del país o Dios me da un milagro de Navidad. Gracias. 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 Gracias.